¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Me echabais de menos, yo a vosotros también. Tenemos novedades, tenemos noticias de este nuevo DLC número 16 que va a lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que cada vez sale más información y hoy tenemos información que os va a gustar bastante. Como siempre y como ya sabéis, este es el canal de confianza, este es el canal de todos los Saiyans. Tengo aquí algo que os va a gustar y agradecería un like y que te suscribas para que vieses más contenido de Dragon Ball en general. Aunque ahora estamos un poquito liados, ya os explicaré por qué. Me gustaría que os suscribierais al canal, pero antes de nada, dejadme deciros que estamos haciendo directos en el canal secundario y lo estamos pasando muy bien. Estamos jugando a esta obra de arte, Howard's Legacy. El videojuego del universo de Harry Potter que me está encantando, que es un videojuego ya de mis preferidos, de la saga de Harry Potter y que estamos disfrutando mucho en el canal secundario. Lo tenéis en la primera línea de descripción, pero os dejo con la promo para que disfrutéis. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Bien, chicos, siguen habiendo novedades del DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar ciertas cosas. Para ello me voy a ir al mapa, bueno, a las stage, para que lo veáis bastante bien, porque es bastante interesante esto que os voy a mostrar. Y que os he reflexionado aquí muchas veces en el canal, ¿no? Aquí en el canal muchas veces os he dicho que probablemente, cuando salga el último DLC, probablemente, además, váyase a la redundancia, quedan uno o dos espacios ya para cubrir, ¿vale? Cuando salga el siguiente DLC, ya os dije que probablemente, pues bueno, pues con el último mapa, pues se completarían todas las stage. Tenía razón, gente, tenía razón. Y ahora os voy a enseñar por qué, porque me parece bastante interesante, bastante apasionante. Nos vamos a ir a mi Twitter, porque es donde lo he tuiteado, donde he sacado las imágenes y demás. Por cierto, qué bien sienta la verificación, ¿eh? Qué bien sienta. Noticias para Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Aunque tenemos habilidades que ya están introducidas en el juego, porque alguno en Twitter me ha comentado y me ha contestado Marc, esta habilidad es la de Dispo... Tranquilo, compañero, tranquilo. Te explico y luego ya, si quieres, razonas, ¿vale? Tenemos cuatro imágenes nuevas. Esta imagen la han mostrado, pues para enseñar la ropa que vas a poder conseguir del Dr. Heedow, ¿vale? El Dr. Heedow es un personaje que sale en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Míratela si no la has visto, chaval, ¿vale? Esta es la primera captura. Luego pasamos a la siguiente, que nos quiere transmitir, transmitir nos quiere decir que la ropa del Dr. Heedow va a estar disponible tanto para el personaje masculino como para el personaje femenino. Esta imagen muestra eso. ¿Cómo se va a conseguir esta ropa? Pues normalmente cuando sacan estas imágenes en el puente, normalmente significa que... Que bueno, que esto lo vamos a tener a través de un evento online, ¿vale? A través de un evento online. Marc, ¿el evento online necesitas el plus? ¿No necesitas el plus? No tengo ni idea, compañero. No tengo ni idea. Yo es que me dedico a subir vídeos de Dragon Ball Super Heroes 2 y sacar noticias. No me dedico a ser soporte técnico. No lo sé. Si tienes el plus, pruébalo. Si no tienes el plus, pruébalo. A ver si te deja entrar. Lo más seguro es que necesites el plus, lógicamente. Pero bueno, con el evento multijugador vamos a poder conseguir pues lo que estáis viendo. La ropa del Dr. Hero. Que bueno, ya os enteraréis quién es si veis la película, ¿no? Luego tenemos esto, que es interesante porque es un nuevo mapa, gente. Añaden un nuevo mapa. Hay indicios, pistas de que este ya sea el último DLC, lógicamente, de Dragon Ball Xenoverse 2. El mapa os lo ponen así porque tiene truco. Es el mapa de la Red Ribbon, de la base del Red Ribbon. Que si miráis en el centro de la imagen, en el fondo, veréis en rojo Red Ribbon. O sea, aparte de Orange Piccolo, Red Ribbon. Es algo que me parece realmente espectacular. Apasionante e increíble. Tengo muchas ganas de lanzarme a jugar a este DLC, ¿no? Y luego, finalmente, aquí en el tuit sí que me he equivocado, ¿vale? Pido perdón por el retraso, me he equivocado, no pasa nada. Ha saltado ya uno a decir, wow, tranquilo, hombre, tranquilo, compañero. No pasa nada, aparte de que estáis ahí en Twitter esperando a que me equivoque. Tranquilos, compañeros. Este, digásemos, esta imagen, este fragmento, lo que nos está indicando es que, por ejemplo, para el personaje Gogeta, ¿vale? Gogeta Fat, que creo que tenemos desbloqueado a Gogeta Fat, ¿no? Voy a salir un momento, para el personaje Gogeta Fat, que van a haber nuevos colores para las mascotas, ¿vale? Yo me confundí y sin querer puse en el tuit nuevas mascotas, como estáis viendo, pero hago aclaración. Van a haber nuevos diseños para las mascotas. ¿Podría haber editado el tuit? Sí. ¿Me he acordado de editar el tuit? No. Entonces, pues se queda como está, ¿no? Pues para las mascotas, para Icarus creo que no. Pero para Gogeta, creo que sí. De hecho, no sé, no sé ni si lo tengo, ¿eh? O sea, no sé ni si lo tengo. Un momento, porque... ¿Dónde era esto? No me acuerdo dónde era, ¿eh? Datos del juego tampoco. No me acuerdo dónde era. En opciones creo que era. Ajuste de música, mascota, vehículo. Vale. Vale, el traje para nuestro señor Gojira. Vale, Gogeta gordo. Encima le llaman gordo, tío. Encima le llaman gordo. Vale, pues habrán trajes nuevos para nuestro Gogeta. Que mola bastante, pero no sé por qué han sacado lo de las mascotas. La verdad es que no entiendo el sentido del tema de las mascotas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, gente. Volviendo al tema. Nos están indicando a través de las noticias de hoy que... Y además, no es la única noticia que ha salido de Dragon Ball, ¿vale? Subiremos luego un vídeo de Dragon Ball The Breaker, si os explicaré. Lo que más me ilusina es el nuevo mapa. Orange Piccolo, lógicamente, y el nuevo mapa. ¿Qué va a haber en este DLC? Pues lo que suele haber siempre. Un par de misiones secundarias. Lo que se ha anunciado, ¿eh? O lo que creemos que va a salir. Un par de misiones secundarias. Un mapa, como es el de la Red Ribbon. Que a veces en algunos DLCs salen mapas. Pues el mapa de la Red Ribbon lo vamos a tener ahí. Y habilidades nuevas. Por eso pongo en el tuit, habilidades nuevas. Porque uno me contesta, ¿esa habilidad que hay en la de Dispo? Sí, pero con las misiones secundarias van a haber habilidades nuevas, compañero. De casa se viene estudiado. La ropa del Dr. Hiddo. El mapa de la Red Ribbon. Y esto es lo que os puedo comentar referente a noticias, actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contento y tengo muchísimas ganas de jugar este pedazo de DLC, ¿vale? Lo vamos a probar aquí en el canal. Queda pendiente hacer directos del Dragon Ball Z Kakarot de PS5, ¿vale? Para jugar, comprobarlo y disfrutarlo. Tengo muchísimas ganas de jugar en directo y grabarme vídeos para poder subirlos al canal secundario y demás. Y tener una serie de Dragon Ball Z Kakarot ahí, que creo que puede estar bien. Y queda pendiente hablar de Dragon Ball The Breakers ahora dentro de poquito, después de este vídeo. Porque os va a encantar. Y luego me podéis ir a ver en directo en Hogwarts Legacy, porque nos hemos creado nuestro mago de Gryffindor. Y vamos por ahí, descubriendo cosas del juego que me parecen tremendamente espectaculares. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por apoyar los vídeos como hacéis. Podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, seguidme. Seguidme sobre todo en Twitter, porque suelo contar cositas de Dragon Ball y son bastante interesantes, ¿no? Para todos nosotros. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Espero que le deis al botón de like. Nos vemos. Los hayan sonidos jamás serán vencidos. Sí, suscríbete y activa la campanita para más contenido de Dragon Ball. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.